¡Hola amiga Fashion! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero te encontres muy bien y estés teniendo un agradable día. Te agradezco mucho que hoy estés aquí conmigo acompañándome en este nuevo video. Hoy les traigo a mostrar la moda 2023 para mujeres de 40 años. Así que si tú ya has llegado a esta edad, tienes que quedarte hasta el final de este video porque te traigo a compartir muchas combinaciones juveniles y formales que son ideales para ti. Si tú eres una mujer que ya ha entrado a los 40 años y quiere vestir muy bien, formal y con mucho estilo sin perder la comodidad, pues aquí verás distintas opciones que te servirán mucho. Son combinaciones con distintos estilos de prenda para que las puedas utilizar durante todo el año en cualquier ocasión. Si te gustaron puedes apoyarme con un like y si quieres ver más contenido, suscríbete a este canal. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.